Aunque fijo que no me interesa, siento mariposas volar Cuando estás cerca, tu presencia me acelera en corazón Tengo que ocultar la adrenalina que provoca tu mirada No me deja pensar en nadie más, quiero gritarlo pero tengo que callar Que cuando no estás, mi mente se va Te siento tan cerca y puedo imaginar A veces te pienso y me quedo en silencio Inventando mil historias sin final A veces tus besos construyen mis sueños Pero cuando me despierto, tú no estás Aunque tengo que aceptar la realidad Es un sueño y nada más Desde el día que te conocí, cambiaste todo dentro de mí Inesperadamente me desordenaste sin querer Aunque tú también sientes lo mismo y no lo puedes ocultar Lo nuestro no puede ser Confieso, tengo miedo de admitir que ya me enamoré Y cuando no estás, mi mente se va Te siento tan cerca y puedo imaginar A veces te siento tan cerca y puedo imaginar A veces te pienso y me quedo en silencio Y me trato mil historias sin final A veces tus besos construyen mis sueños Pero cuando me despierto, tú no estás Pero ya no puedo más Estoy cansada de esconderte Estás una máscara en este amor Tengo ganas de correr Hacia ti y entre tus brazos Comenzar de una vez A veces te pienso Y me quedo en silencio Inventando mil historias sin final A veces tus besos construyen mis sueños Pero cuando me despierto, tú no estás Porque tengo que aceptar la realidad Porque tengo que aceptar la realidad Es un sueño y nada más Es un sueño y nada más Que es un sueño y nada más